¡Muchas gracias! Es un ritmo tropical, es un ritmo que de moda nunca, nunca pasará Y por eso te invito a que con tu pareja vengas a bailar ¡Gombia! Yo quiero bailar ¡Gombia! Yo quiero gozar ¡Gombia! Yo quiero bailar Este ritmo que es tan tropical ¡Gombia! Yo quiero bailar ¡Gombia! Yo quiero gozar ¡Gombia! Yo quiero bailar Este ritmo que es sensacional ¡Gombia! Yo quiero bailar ¡Gombia! Yo quiero bailar Tu grupo, Salamandra Siempre con más amor La tarde se está volviendo, la noche se acerca ya La música está empezando, vamos, todo está a bailar Es un ritmo guapachoso, es un ritmo tropical Es un ritmo que de moda nunca, nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja vengas a bailar ¡Gombia! Yo quiero bailar ¡Gombia! Yo quiero bailar ¡Gombia! Yo quiero bailar Este ritmo que es tan tropical ¡Gombia! Yo quiero bailar ¡Gombia! Yo quiero gozar ¡Gombia! Yo quiero bailar Ese ritmo que es sensacional ¡Cumbia! Yo quiero bailar ¡Cumbia! Yo quiero gozar ¡Cumbia! Yo quiero bailar Ese ritmo que es tan tropical ¡Cumbia! Yo quiero bailar ¡Cumbia! Yo quiero gozar ¡Cumbia! Vamos a bailar Ese ritmo que es sensacional ¡Cumbia!